Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a Martín Pustilnik, él me corregirá si lo estoy pronunciando mal, él es CEO de Mundi y bueno, esta empresa, primero que nos cuente quién es Mundi, qué es lo que hace, también nos va a hablar sobre el tema del gobierno de Biden, qué impacto tiene con todo este tema del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? No sé si me escuchas bien, mi estimado Martín, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Te escucho muy bien, lo único que no te alcanzo a ver, no sé qué esté pasando, no sé si se puede activar ahí la cámara. Y pues un gustazo en lo que, listo, ya estamos, ya te estoy viendo mi estimado. Pues gracias por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocios y te quisiera pues dar la bienvenida y preguntar, ¿quién es Mundi? ¿Cómo están especializados en todo este tema del comercio internacional? ¿Me puedes dar un panorama, por favor? Claro. Bueno, nosotros en Mundi lo que somos es una solución de pronto pago para exportadores. Eso significa que ayudamos a las pymes mexicanas dándoles capital de trabajo y también quitándoles el riesgo de no pago. ¿Para qué? Para que ellas se puedan preocupar de hacer lo que mejor saben, que es producir y vender. Nosotros tenemos un servicio que se puede utilizar tanto para clientes existentes como para clientes nuevos y con esto permitimos que las pymes puedan vender a plazo, cobrar de contado y no tener el riesgo del impago. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a las pymes a poder crecer sus exportaciones a Estados Unidos y todo el mundo. Muy bien. Oye, ustedes como Mundi, que me estás diciendo, bueno, son expertos en ayudar a este tema de la exportación a empresas mexicanas. ¿Es difícil, es complicado exportar? ¿Qué tanto se tiene que hacer en este tema para lograr llegar a otro mercado? Sí, creo que llegar a un mercado nuevo obviamente es un desafío para una empresa poder tocar en otro país y vender los productos. Tiene ciertos desafíos como, por ejemplo, encontrar compradores, hacer todos los temas de aduanas, etc. Entonces, es definitivamente un salto importante para las empresas. Nosotros creemos que podemos ser un buen socio para las empresas, tanto las que están empezando a exportar como las que ya son existentes, dándoles apoyo especialmente en todo lo que es la parte financiera. Porque, por ejemplo, vemos que un problema es que les piden un contenedor o le hace un pedido y el exportador no sabe quién es el comprador. Entonces, no sabe si realmente le va a pagar o no le va a pagar al finalizar la transacción. Entonces, nosotros queremos poder ser esa herramienta para que el exportador, de nuevo, se pueda enfocar en producir y vender y no tanto en medir si el comprador es riesgoso o no, en si tiene el capital o no. Bueno, entonces, eso es justamente lo que hacemos nosotros, resolver los problemas financieros para que las pymes puedan exportar más. Muy bien, interesante. La verdad, Martín, y muy claro lo que me dices. Entonces, permíteme agradecer a Marta Claudia, a Gaby Medina, a Gloria Gómez, a María de los Ángeles, que nos están saludando también. Gracias, veo que está Mondi presente. Gracias por estarnos viendo también el equipo. Y yo quisiera preguntarte, más bien yo les quisiera preguntar en la audiencia. ¿Ustedes en su empresa, en su negocio, les gustaría llegar a otros mercados? ¿Han pensado en esto? ¿Creen que exportar podría traer beneficios a ustedes en algún negocio? Pónganme, si sí, si no, sus comentarios y en un momento los leo. Y bueno, para ti, Martín, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de empresas ustedes consideran que son las ideales clientes de Mondi? ¿Qué características en cuanto a ingresos, tamaño, en fin? Claro, nosotros trabajamos con exportadores de tamaño muy diverso. Tenemos exportadores pequeños que exportan desde unos 30.000 dólares al mes hasta exportadores que exportan millones de dólares. Eso en términos de tamaño. Y nosotros queremos trabajar con todos y justamente para eso desarrollamos tecnología que nos permite atender las necesidades de los diferentes exportadores. Que obviamente, dependiendo del tamaño, tienen distintas necesidades. Además de eso, no tenemos un foco en términos de rubro. Nosotros trabajamos con exportadores de todo tipo, ya sea no perecederos, ya sea perecederos. Tenemos muchos tipos de clientes. Por ejemplo, aceite de aguacate, partes de autos, también jitomate. Digo, un poco de todo en nuestra cartera de exportadores. Y la verdad que nos gusta trabajar con todo tipo de exportadores porque de cada uno de ellos aprendemos cosas nuevas. Muy bien. ¿Qué consejos? Antes de pasar, es que está muy bueno este tema, Martín. Por eso lo estoy tratando de explotar. Porque antes de pasar a todo el tema político, Joe Biden y cómo ves tú las implicaciones desde esta firma que ayuda a la exportación. Me gustaría, para aquellos emprendedores, empresarios que nos ven y que nos lleguen a ver después en retransmisiones y videos. ¿Qué consejos das para tener una buena estrategia de exportación? Digo, además de acercarse a los expertos como Mundi. Bueno, ¿qué sí considerar, qué no considerar para lograr con éxito esta salida? Creo que algo importante es encontrar cuál es la diferenciación del producto y por qué un comprador de otro país va a comprar ese producto a ti en vez de comprárselo a alguien de su propio mercado o incluso de otros países. Porque si ese comprador está dispuesto a importar, quién está dispuesto a importar, obviamente de ti en México, pero también de otros países. Entonces, encontrar por qué uno es diferente es súper importante y luego poder empezar a establecer una relación consistente y empezar a hacerse un nombre. Porque una vez que uno empieza a exportar, puede conseguir mucha recurrencia de los mismos clientes. Y eso es algo que vemos nosotros mucho, que se desarrollan relaciones que luego siguen por años y años. Y después incluso muchos de esos compradores te pueden ayudar a llegar al siguiente comprador. Y es eso, es como meter una pata y luego ir expandiendo. Entonces, enfocarse en esa diferenciación y también en desarrollar relaciones de largo plazo es súper valioso por lo que vemos nosotros. Muy bien, diferenciación, alianzas de largo plazo y también preguntarse por qué te van a comprar a ti. ¿Qué le está pareciendo esta información? Saben que al final votamos por el contenido que más les aporte valor. Y por último, en esta parte, Martín, me gustaría preguntarte. Tú que estás ahí con los exportadores, con estas empresas en ambos mercados, que sabes cómo, quién puede pagar, quién no. ¿Qué ideas, qué recomendaciones nos das en cuanto a exportaciones a Estados Unidos, Latinoamérica, desde México? ¿Qué nos podrías recomendar exportar? Sí, creo que algo que hemos visto un poco con la pandemia es que, digo, ha habido algunos cambios, pero lo que se siguen exportando, digamos, son todo tipo de, digamos, artículos que son como de, llámese, primera necesidad. Es decir, bienes, por ejemplo, temas para el hogar, temas de salud, temas de comida. O sea, entonces, eso es algo que vemos que está como constantemente porque el consumo de la gente sigue estando, ¿no? Entonces, se sigue necesitando. Hemos visto un poquitito de que se ha afectado quizás un poco más la parte industrial, obviamente. Pero también estamos viendo bastante repunte y, de hecho, ahora ya estamos casi a los mismos niveles de la prepandemia. Entonces, realmente, no hay tanta limitación para exportar. Creo que hay que perderle el miedo a exportar. Nosotros, justamente, lo que queremos, o uno de nuestros objetivos en Mundi, es aumentar la participación PyME en la exportación. Creo que acá un dato que es como interesante es que las PyME en México son más o menos el 50% del PBI, pero solo el 10% de las exportaciones. Y eso está bastante abajo de otros países del mundo, donde llegan a ser hasta el 35% hasta el 60%. Entonces, vemos que hay mucho potencial de crecimiento en la exportación. Y eso creemos que después se traslada, obviamente, en muchos beneficios para toda la economía, ¿no? Porque son más ventas que generan crecimiento en el país, que generan nuevos trabajos. Y por eso nosotros existimos para apoyar a que las PyME puedan ser una participación más grande de la exportación total. Muy bien, excelente. Pues ya en la parte final te preguntaré cómo acercarnos a Mundi, los precios y todo este servicio. Pero quiero tocar ahora un tema contigo que es de relevancia por la coyuntura que hay a nivel global. Joe Biden toma posesión después de que Donald Trump, pues, dejara esta posición como presidente de Estados Unidos. Uno de los mercados más importantes, o el mercado más importante, al menos aquí en el continente. Y, bueno, en el mundo de los principales, ¿no? Sin dejar a un lado otros como el chino, como el... En fin, quisiera preguntarte, ¿cada administración, cada presidente trae sus propias reglas, sus propias ideas? ¿Qué tanto favorece a la exportación o no? ¿Qué expectativa tú tienes con respecto a lo que pueda hacer Joe Biden con las exportaciones de México hacia allá? ¿Y cómo viviste también la administración de Donald Trump? Sí, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el T-MEC es un acuerdo que fue aprobado por los dos partidos, es decir, los republicanos y los demócratas, entonces nosotros no creemos que haya ningún tipo de cambio brusco. Entonces, creemos que en ese sentido la oportunidad sigue estando ahí, no va a haber como cambios muy grandes, especialmente en todo lo que refiere a lo que pueden enviar las pymes, ¿no? Creo que otro tema que es más de largo plazo, creemos que juega a favor incluso de México, es que Estados Unidos y muchos otros países están tratando de diversificarse de Asia y de Chile en particular, porque el año pasado, cuando vino obviamente lo del COVID, vieron que hay muchos problemas de estar tan lejos de la cadena de suministro. Entonces, cuando empezó a afectar el COVID en febrero o marzo, se retrasaron muchos envíos, eso generó problemas, hubo muchas fluctuaciones en los precios del envío de los contenedores marítimos, y al final del día, México, al estar a distancia de camión, tiene una ventaja de que es mucho más predecible para lo que son como cambios en la cadena de suministro. Entonces, hay un fenómeno que es el fenómeno de nearshoring, que nosotros creemos que va a ayudar a México en los próximos años, que es justamente que las empresas de Estados Unidos están empezando a mirar cada vez más hacia lo que está más cerca, ¿no? Porque en vez de esperar 25 días, que es lo que tarda un contenedor en el agua desde China, pueden enfocarse en México, donde estamos a distancia de camión, y donde se pueden tomar un vuelo si es algo que no funciona, y arreglarlo en persona. Entonces, nosotros creemos que México está ante una oportunidad súper interesante, que es esta diversificación que va a hacer Estados Unidos, y realmente no creemos que la nueva administración vaya a hacer ningún tipo de cambio muy brujo que afecte negativamente. Muy, muy importante. Gracias, Martín. Lo que nos dice Martín, dime si pronuncio bien tu apellido es Pustilnik, ¿es correcto? Pustilnik, sí. Pustilnik, sí, es un poquito complicado. Y, bueno, nos está diciendo el CEO de Mundi, esta empresa que ayuda a pymes y empresas para exportar, que hay una diversificación, una tendencia hacia la diversificación de Estados Unidos. Atención, emprendedores, empresarios, creo que es importante escuchar esto. Nos dice que no habrá cambios relevantes. Eso él considera que la situación se mantendrá estable con estos cambios. Y, bueno, ahora sí, yo creo que la otra pregunta con respecto a esto es, ¿qué riesgos hay en este momento, mi estimado Martín, sobre exportación? ¿Cómo nos cuidamos para que nuestros productos con el tema de la pandemia no se detengan, no haya un freno? ¿Qué exigencias sanitarias o qué tendencias ves tú en cuanto a riesgos, protección? ¿Cómo cuidar nuestros productos también al enviarlos a Estados Unidos? Sí, nosotros no estamos tanto en el tema de la logística, pero lo que sí vemos es que eso está bastante cuidado, porque obviamente al llegar a Estados Unidos se toman las medidas necesarias por todo lo que es COVID. Entonces, realmente no hay barreras mucho más altas. Obviamente, al principio, cuando estalló la pandemia, había más restricciones en la aduana, había muchos atrasos y demás, pero hoy las condiciones están bastante normalizadas. Entonces, es un buen momento para exportar y para expandirse. Muy bien, pues excelente. La verdad es que nos has dado mucha información de valor y te quiero preguntar ahora sí, tu página web, cómo acercarnos a ustedes, un poco el tema de precios, cómo están, en qué rangos y, bueno, finalmente sus redes sociales también. Claro. Bueno, nos pueden encontrar en www.mundi.io. También nos pueden escribir por correo, si no quieren entrar a la página, que es contacto arroba mundi punto i o. y, bueno, o sea, ahí tienen formas de encontrarnos. Tenemos LinkedIn, Twitter, Facebook, ahora creo que también tenemos Instagram. Entonces, también estamos en redes sociales y nos pueden encontrar directamente ahí, bajo Mundi Trade. Y en temas de precios, en realidad, en nuestro caso, nosotros hacemos un análisis de riesgo que incluye, obviamente, el exportador. O sea, quién es el exportador, hace cuánto exporta, qué tipo de productos, qué tan estacional es, etcétera. Luego, hacemos un análisis de la relación entre el exportador y el comprador, es decir, hace cuánto le vende, si le viene pagando tiempo, etcétera. Y, finalmente, hacemos un análisis de quién es el comprador, ¿no? Entonces, utilizando todo eso, encontramos un, digamos, un nivel de riesgo que tiene el pagador, que si se va a completar la transacción o no. Y, con eso, definimos un precio. Entonces, es bastante variable. Y, lo que nosotros, en general, decimos es que pedimos que apliquen. Con eso, les damos un precio. Ahora, para dar un rango, nuestras tasas van, en general, del 1.2 al 2.35% mensual. Esto, obviamente, es sobre el dinero que adelantamos, ¿no? No sobre el total de la factura. No, hombre, pues, excelentísimo. Sobre todo a ti, Martín, CEO de Mundi, te agradezco que nos hayas dado de tu tiempo estos consejos. Y, bueno, te esperamos pronto. Te mando un fuerte abrazo, Martín. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio, Miguel.